Los placeres de la tecnología con Armando Reigadas Con razón estaba desde las 3 de la madrugada Yo no sabía ni qué hacer, hombre Mi mujer decía, bueno, ya duerme Me puse a ver el Twitter, el Facebook, las noticias, todo lo demás Tenías que aprovechar esa hora más A despertar la prenda también Y ella a mí Con mensajitos, todo se va convirtiendo en una cadena Qué bueno que no estás en ese chat Porque ahí tenemos un chat muy movido Hablando de tecnología Y sobre todo los fines de semana Exactamente Oye, y hablando de tecnología Qué importante, ¿no? La tecnología, el papel que jugó con Patricia Se ha transformado en un elemento muy importante Y afortunadamente está para ayudarnos, ¿no? Hubo varios elementos que estuvieron muy pendientes Y sobre todo, bueno, el que más me gusta a mí El que en lo personal se me hace una súper herramienta Es este sistema que se llama Google Crisis Map Ayer lo hablamos Es un mapa a través del cual Pues tú ves la ubicación, la dirección Las características en este caso del huracán Y bueno, pues con muchas indicaciones Este ya habíamos hablado varias veces Y sobre todo es una cosa que no se abre ni se cierra Para este tipo de casos Sino que está siguiendo continuamente las crisis Es decir, si hay terremotos, si hay tifones en Oriente Etcétera, etcétera Es una herramienta de Google Que está de forma continua Y que, bueno, puede servir no solo para este tipo de casos Sino pues para todo lo que pueda ocurrir Y sobre todo alrededor Y seguramente, como bien lo comentas Alimentada de agencias especializadas ¿No? En este caso como el NOAA El National Hurricane Center El de Miami Exactamente, el NOAA y también el de México El Servicio Meteorológico Nacional Entonces con eso pudimos tener Las características del fenómeno Qué dirección llevaba, etcétera ¿Vieron el video del cazahuracanes? Qué impresionante Qué impresionante Cuando entra el ojo del huracán En los minutos previos Cómo se oye, ¿no? La lluvia Qué cosa, qué impresión Oye, a ver, ¿cómo es esto? ¿Tú crees que a un gobierno le va a interesar Entrar a mi Facebook? Tampoco soy tan importante Pues es que también De gobiernos a gobiernos ¿No? De gobiernos a gobiernos Esto que está haciendo Facebook Se llama Safety Check Perdón, perdón Es que me estoy confundiendo con el anterior Este es una cosa Que acaba de anunciar Facebook Y sobre todo que Si tienes miedo que el gobierno Te espie tu cuenta No te preocupes Facebook te va a avisar Es decir, este Si tu cuenta en momento dado Se ve comprometida Porque te está espiando Alguna entidad gubernamental Lo que va a hacer Facebook Yo espero que mejor no me espíen Otras personas Lo que va a hacer Facebook Es señalarte que la cuenta Está comprometida ¿No? Te va a mandar un aviso Y también te va a mandar Una serie de instrucciones Que, bueno, este Te van a decir Que tienes que hacer Un momento dado Reconstruir ¿Como alertas? Una alerta Sí, te va a mandar una alerta Un recuadro Un cuadro Que te va a aparecer En tu timeline Que te va a decir Tu cuenta está siendo Atacada O está queriendo ser Accesada por una persona Que por una sociedad Por una nación O un estado Mira, qué interesante Facebook va a mandarte Las recomendaciones ¿Para qué? Para que en el momento Que esto ocurra Pues tú agarras tu teléfono Y lo des una reboteada Cambies el sistema Cambies contraseñas Es decir Que hagas tú Las cuestiones pertinentes Para que esto no vaya a ocurrir ¿No? Sobre todo Fíjate Facebook dice Que en este tipo de casos No va a ser por su problema Es decir Que no va a ser un problema Que Facebook haya tenido Dentro de sus servidores Sino más bien Que es un caso De que sea tu teléfono O tu computadora Pues la que esté comprometido Su software ¿No? A través de un malware A través de un troyano A través de un elemento De software Que se haya introducido En tu equipo Pues interesante Vamos a ver Qué tanta funcionalidad Tiene Y pero ¿Qué haces? O sea ¿Lo denuncias? No, no ¿Manda su correo a Facebook? ¿O tienes que actuar propiamente? No, no, no Facebook te va a mandar Una serie de indicaciones Para que reinicies tu teléfono Bajes la aplicación La vuelvas a subir Cambias tus password Es decir Hagas una serie de acciones Dentro de tu equipo Para solucionarlo Para que no te pase Quien quiso buscarlo Pues le cueste Al menos más trabajo Oye Y esto de que Facebook Reconoce que su AP Drenaba la batería O sea ¿Qué? ¿Agotaba la batería De los celulares? Había muchas quejas De los usuarios Y sobre todo De los nuevos iPhone En el sentido De que La aplicación de Facebook Le estaba Quitando mucha Batería Energía Es decir Tú prendías la aplicación Y pum Se te iba la batería La aplicación Tenía un problema De software Que repetía De forma continua Un proceso Es decir Preguntaba Se ponía a trabajar Extra Se ponía a trabajar Se ponía a trabajar Se ponía a trabajar Se ponía a trabajar Y que provocaba esto Que la batería Lo resintiera De la misma forma Algunas funciones de audio Permanecían activas Es decir Que si tú te pones A oír música Y la apagabas La función de audio Seguía trabajando Trabajando Y consumiendo energía Entonces si ustedes Han notado Que su iPhone nuevo Les está drenando Mucha batería Les está bajando El rendimiento De la batería Y sobre todo Un equipo nuevo Pues lo que hay que hacer Es irse otra vez A la tienda Al App Store No en este caso O sea Borrar tu app De Facebook No 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 Más irte Y cambiarla Es decir Actualizarla Actualizarla Ponerla nueva Eso es para los muy pudientes Yo todavía sigo teniendo Mi iPhone Este no sé cuál sea Creo que es el 5 O el 4 No creo que es el 2 El 2 No no es cierto Es el 5 Oye este Y que viene para Apple Igual Eso está interesantísimo Abrirse ya el mundo Android Me llamó mucho la atención Esta nota Y sobre todo Que ya es prácticamente Un hecho Esto lo vamos a ver Dentro de muy poco tiempo Esto lo vamos a ver Ya a cuestión de semanas Que no es otra cosa Que el servicio De música de Apple Ese que anunciaron Hace poco tiempo Con un bombo y platillo Pues va a estar disponible Para equipos de Android Hijo Y será el primer pasito Para después entrar Con otros Con otras aplicaciones O desarrollos Creo yo Que esto es una situación En la cual Pues Apple Está reconociendo Que pues muchísima gente Utiliza El sistema operativo Android Oye Y la pregunta de siempre ¿Steve Jobs Lo hubiera hecho? Sí Sí, sí, sí Sin duda Mira Si tú te regresas En el tiempo a iTunes En un principio Cuarto de iTunes Nomás ser exclusivo Para Apple Y de hecho Los primeros iPods Nomás podías Sincronizarlos Con un dispositivo Apple Es decir Tienes que tener La computadora Se dieron cuenta Que en ese entonces Muchísima era La utilización de PC Era la que dominaba Pues en ese momento Dijeron Vamos a abrirnos a iTunes Tuvimos nuestra versión Para PC Y tuvimos la posibilidad De utilizar Todos los servicios De iTunes A través de una PC Creo yo Que este caso Es el mismo Obviamente Pues Apple No están peleados Con el dinero Y obviamente Si esta gente Que utiliza Sistema operativo Android Está interesada En todos los servicios Que da El servicio de música Bueno pues Este Van a estar Este Con Saman Deseosos De jalar Toda esta gente Va a ser Va a ser interesante Y vamos a ver Cómo se desarrolla El mundo Apple O partecita Del mundo Apple En Android ¿No? Eso sería Lo interesante Vamos a ver Cómo funciona A ver cómo funciona Muchas gracias Armando Interesante Y llama mucho la atención Bien lo señalabas El día de ayer También lo destacamos Todo el tema De la tecnología Cómo se vinculó La importancia Que tuvieron las redes sociales En cuestión de Patricia Fíjate este dato La información y todo El huracán Patricia Tuvo a lo largo De estas semanas De sus últimos siete días 642 mil tweets 642 ¿Tú sabes cuántos tweets Tuvo toda la cuestión De Star Wars Que el lunes presentaron El trailer Y todo lo demás No, no tengo idea ¿La mitad? ¿300 mil? Sí, la mitad Es decir, la gente en Twitter Estuvo más preocupada Por el huracán Patricia Ok, qué buen dato Que lo que estuvo A lo largo de la presentación Ya que todo Se fue a ver El partido de fútbol americano Y la presentación Bueno, Star Wars Es un tema global Es un tema global Y es un tema que Bueno De culto De culto Que muchas personas Que en su vida Habían visto un partido De fútbol americano Lo vieron este lunes Claro ¿Por qué? Por la cuestión De que querían ver este El mediotiempo El mediotiempo Y ver el spot Que por cierto Estuvo muy bien Mercadológicamente hablando Estuvo muy bien manejado Por parte de la televisora Es que la NFL Son maestros Maestros en eso La verdad Hay que copiarles mucho A los amigos del NFL Muchas gracias Armando Al contrario Buenos días Gracias Vamos a ir a una pausa Regresamos Son ya las 9 con 28 minutos Es el tiempo del centro del país Y estamos en Periscope También estamos ahorita En el Periscope Gracias Volvemos Pon la noticia Con Jaime Núñez Continuamos Con Jaime Núñez Con Jaime Núñez